¿Y en qué tipo de lucha te gustaría que fuera? ¿Sería una lucha especial? ¿Un árbitro especial? Mira, a mí no me... Por lo que ve usted, no... ¿Cómo le digo? Por lo que está diciendo, no se conforma, esa es la palabra, que no se conforma con una luchita con él. Usted quiere algo grande. Algo que deje a todo el mundo claro de que, según usted, usted es el mejor. ¿Y cómo sería esa lucha? Yo soy la verdadera crema de la crema. Por eso. ¿Cómo usted visualiza esa lucha? No me importa. Puede ser enjaulado. Puede ser hardcore. Puede ser con el ring rodeado de fuego. Con el ring rodeado de alambre de púa. Puede ser en andamio. Puede ser hasta en la casa de la abuela, a ver si le da la gana. No me importa cómo ni dónde, pero esa lucha se tiene que dar algún día. Me están preguntando a los fanáticos, que son los que hacen que este programa año y medio sea el número uno de esta estación, gracias a Dios siempre, y a los fanáticos que están ahí siempre respondiendo viernes tras viernes. Me dicen, Gilbert está sacando pecho, pero él no sabe lo que le espera. ¿Qué le puede contestar a esos fanáticos que están ahí en las redes explotando? Bueno, que le lleguen a Misteriomanía. Que le lleguen a Misteriomanía. Gilberto, ¿tienes algo planificado para Misteriomanía? Yo siempre tengo un plan. No como el gobernador, ni como Tito el Bambino. Yo tengo un plan. Siempre estoy un paso adelante de mis oponentes. Y en Misteriomanía no va a ser la excepción. Lo que tienen que comprar es la taquilla. Mira, saquen los huelles zurdos que tienen en los bolsillos, métanse en la mano, y llegue a Misteriomanía, porque esto va a ser realmente un tributo que no va a ser fácil. Y van a haber luchadores, no solamente estrellas de Puerto Rico como usted, y como Ricky Bandera, sino de México. Cuéntanos un poquito, Luis Omar, quiénes van a estar allí siendo presentes. Sí, van a estar, aparte también van a estar de luchadores de aquí, del patio, como Mister450. Va a estar también, procedente de los Estados Unidos, Booker T. Oh, Booker T. Perdón, hombre, espera, te dijiste 450 y vi la cara de Gilber y como que hizo una mueca. ¿Qué pasó, Gilber? No, no, no. ¿Todo bien? Sigue, tranquilo. Bueno, entre otros va a estar Sabio Vega, también. TNT. TNT, participando en la cartelera. entre otros luchadores más también que van a estar. Va a estar Thundery Lightning, va a estar Barrabá, va a estar Penta Cero Miedo. Seguro también va a estar por ahí. Y se une a este grupo Rico Suave. Sí, pero qué pasa con Rico Suave. Oye, él fue grande en W1C, un tremendo luchador. Sí, grande, porque era 3X. Ah, pero mira que él está conectado ahí. Rico, ponte a correr. Una sola palabra para ti. Cardio. Él hizo un video bien contento a través de nuestros amigos de Lucha Libre Online y está diciendo que está ready para el regreso. Que se meta también en el Monster Cup para que tú veas cómo va a sacar el trasero gordo ese por encima de la tercera soga. Wow. Ay, ay, ay. No, yo no voy para nadie. Yo no, yo sé. Yo voy a llevarme la copa y voy a... Y Saban, ¿está ahí en ese grupo? No, no, no. No, Mira, aquí estamos los campeones, misterio, mami. Me están preguntando que por qué tienes un estilo que te parece a Rick González. Pues no sé. La gente dice siempre eso, la gente siempre dice estupideces, ¿entiendes? Ay, ay, ay. No me parezco nada, mira, yo soy más alto, yo soy más fuerte, yo soy mejor luchador, soy más versátil en el ring, en el micrófono, soy más guapo, eso no hay que decirlo, ¿entiendes? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo es el evento de WWC, volviendo de atrás para otra vez regal en el Ministerio Manía, en la fecha que me están pidiendo a través de las redes sociales? 24 de noviembre va a ser en el Acrópolis de Manatí. 24 de noviembre, mi gente, si me están pidiendo la fecha es para que apoyen la lucha libre, porque muchas veces tenemos miles de fanáticos en la internet y no van a las canchas, ¿qué les puedes decir a esos fanáticos que no apoyan la lucha libre solamente por internet? Pero lo que pasa es que ese es un problema que estos milenios son así, ahora se creen la... De hecho, es una terrible generación, de verdad que sí, porque lo que están es pegados a Facebook, Instagram, al Playstation, están pendientes en bobería y están perdiendo su vida en cosas que no tienen que hacer, cosas que no son productivas. Mire, señor, si usted no tiene trabajo, coge una pala, haga un hoyo, métale piedra y vuelve y llénalo. Y entonces se pasa toda la mañana y la tarde así para que por lo menos se haga hombre. Entonces es bien fácil o estudie, ¿entiendes? Pero estudie y termine de estudiar, no esté con el cambio y cambia y llega a 40 años y todavía está ahí en los revolucionarios de la yuppie, porque eso es lo que pasa, ¿entiendes? No tienen un norte. A usted le puede gustar muchas cosas, estudiar, pasarla bien, pero si a usted le gusta la lucha libre, no se quede en su casa dando fundillo, no espere que termine la cartelera, a ver qué pasó, para entonces, ah, eso no me gustó porque si usted no está, usted no tiene derecho a opinar porque usted no sabe lo que realmente sucedió. Así que... Dame el teléfono o la red de alguna dirección para las personas que quieran obtener boletos para ese evento, alguna página, que no sea, alguna dirección para... Bueno, lo que tienen que hacer es montarse en el carro y llegar a la Acrópolis de Manatín, porque si usted quiere realmente ir, usted va a la Acrópolis de Manatín y para la boltería y pagar su ticket. Y también recuerde que los boletos de Misterio Manía en prticket.com usted también toda la información la puede encontrar o en tu zona deportiva PR o en Lucha Libre Online y esta noche se van varios boletos. Si usted me dice cuál es la pareja de Sabio Vega, el borico mayor conocido antes como TNT Fácil, vaya al club de la zona y usted estará en este gran evento que presenta al mesías Ricky Bandera, el único evento en Puerto Rico, como informa la producción que tendrá a Ricky Bandera, el mesías. Ricky Bandera. ¿Qué le pasa a usted? Yo le digo Ricky Bandera, usted me mira como que raro. Es que no, no, es que vamos a ver, Bonnie. ¿Sí? Está todo bien. Gilbert. Dígame usted, porque usted me ha tratado de usted y yo lo voy a tratar de usted. Yo lo voy a tratar de usted desde que lo llamamos está de usted. Muy bien, eso es verdad. Y me he recomendado a través de un vasque joltega. Así, mira, para allá otro más que le... Cuatro patas le hay que darle. ¿Qué opina de un vasque joltega? Cuatro patas. A ver si crece por lo menos un poquito más. Bueno, este evento se le dedica a Ricky Bandera y usted me dice que Ricky Bandera no tiene los méritos propios. ¿Por qué usted cree? Él tiene méritos. Escucha, ¿por qué usted cree que un hombre de tanto conocimiento como Hugo Sabinovich y el grupo de trabajo Javier González, Edwin Vázquez Ortega, decidieron dedicarle esto? Si usted dice que tiene méritos pero no merece, después dice que merece, yo no le entiendo. No, no. Él tiene sus méritos. Pero él no tiene el mérito para que ese evento sea un reconocimiento a tal magnitud. Porque no se ha enfrentado a mí. ¿Cómo tú te vas a llamar la crema de la crema cuando tú no estás enfrentado a Desprovecho de San Gilberto? Ahora mismo, por muchos años, el mejor luchador de Puerto Rico. Eso para mí no tiene validez. Solamente yo lo considero que es cobardía. Ricky, eres un cobarde. ¿Entiendes? Y si se molesta, ¿quién se moleste? La producción no me interesa. ¿Entiendes? No me interesa, de verdad. Yo siempre he dicho las cosas como son. Es mi forma de ser y no voy a cambiar. Cambiando el tema un poco, ¿en algún momento en su carrera profesional ha pensado en algún momento luchar en algún territorio fuera de Puerto Rico, ya sea en Estados Unidos o en México? De Puerto Rico es un territorio que necesita talento, joven, veterano, para poder levantarlo. Así como en los 80, en los 90, al principio de los 2000 y todavía Puerto Rico se puede levantar este negocio de la lucha libre y en eso estamos dirigidos.